Por favor, te ruego que mantengas esto que hay aquí fresco en tu cabeza porque convierte lo grotesco en bello Tú fíjate, este monstruo peludo se convierte en algo mucho más bonito 27,7 menos 8,7 Esto elevado al cuadrado Y esto es lo mismo que 57, 19 al cuadrado Pero 57 es 19 por 3 Y aquí 19 al cuadrado Atención, zas, zas Terminamos Tenemos 3 diecinueve avos